Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a Italo, un nuevo video tu día en el canal. El día de hoy tengo la solución para el error de que su aplicación de Instagram en su Android se cierra solo o te dice que continúa fallando. Eso quiere decir que cuando tú abres la aplicación, esta se cierra, no te carga, no te deja literalmente utilizarla porque inmediatamente es como si tú mismo lo cerraras, como si el sistema de tu teléfono no te dejara utilizarla. Realmente eso tiene varias soluciones, pero las dos principales son las siguientes. Para una manera más rápida de llegar a la configuración o a la información de la aplicación, van a dejar seleccionada su aplicación de Instagram y van a irse a este símbolo de círculo que significa información. Una vez allí entro, esto los lleva literalmente a la opción, como si estuviesen ingresando ajustes, aplicaciones y buscando Instagram. Esto es una manera más rápida de hacerla. Lo primero que yo les recomiendo es ingresar a almacenamiento, borrar la memoria caché únicamente, primero limpiar la memoria caché únicamente y luego salir y forzar la detención de la aplicación. Que es forzar la detención, que literalmente el teléfono bloquea lo que esté haciendo la aplicación en segundo plano o si estaba abierta anteriormente. Y si algún error estaba dentro de su memoria caché, al momento se eliminó. Luego de esto, ustedes volverán a ver su aplicación de Instagram y el error con esta solución debería solucionarse. Si no, ya vamos a la parte un poquito más radical, que es eliminar ahora los datos de la aplicación. Nuevamente dejamos presionado información, almacenamiento o memoria, como les aparezca a ustedes en su dispositivo. Y aquí lo que van a hacer es limpiar los datos. Al momento en que borran los datos de la aplicación de Instagram, esta lo que va a hacer, no les va a borrar nada de su perfil, tranquilos. Lo que va a hacer es cerrar la sesión de sus cuentas o sus cuentas, si tienen varias cuentas en Instagram. Y luego cuando ustedes borren los datos, reinicien su dispositivo, se van a dar cuenta, van a ingresar, que es como si tuviesen la aplicación desde cero instalada, les va a pedir que inicie en sesión, ni inicie en sesión con su cuenta y contraseña, o si ya tienen guardado el ingreso automático, ahí les va a salir. Y luego les va a pedir como los permisos principales de WhatsApp, de Instagram, perdón, repito, como si estuviesen descargando la aplicación desde cero. Y esto va a hacer que ahí sí cualquier error, cualquier error que haya tenido dicha aplicación, que les generaba, que no pudieran entrar, se va a eliminar al 100%. Y ya van ustedes a poder utilizar su aplicación de Instagram con normalidad. Así que bueno chicos, espero que este corto y tutorial les haya gustado muchísimo, muchísimo. No olviden suscribirse y darle su like. Chau, chau.